Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo con información de último minuto. Para ello nos tardamos con nuestra compañera Meisbert, Patricia Bolívar. Ella se encuentra en la ginta nacional del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Meisbert, te escuchamos. Así es, esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde en este momento se desarrolla un encuentro con las organizaciones con fines políticos. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del CNE, Pedro Calzadilla. El 21 de noviembre, elecciones regionales y municipales 2021. Saludo la presencia de la casi totalidad de las organizaciones políticas nacionales y regionales, organizaciones con fines políticos que están presentes aquí. Saludo a Orangel Salas Borges, Acción Democrática, Ciro León, Alianza para el Cambio, Bruno Gallo, Avanzada Progresista, Mayerlin Oshino, Alianza de Lápiz, Partido Popular, Francisco Mateus, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Alvarado, Comité de Organización Política, Electoral Independiente, Alfonso Campo, Esperanza por el Cambio, Carlos Alcalá, Generación Independiente, Gente, Roger Gutiérrez, La Fuerza del Cambio, FDC, Leocenis García, Liberal Pro Ciudadanos, LPC, Segundo Meléndez, Movimiento al Socialismo, Más, Alejandro Aguilera, Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVEI, Gilberto Jiménez, Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, Julio Melo González, Movimiento Venezuela, Somos Venezuela, Julio Lagos, Nueva Visión para mi País, NUVIPA, Eliana Salazar, Organización Renovadora Auténtica, Hora, Yajoni Rosas, Partido Comunista de Venezuela, PCB, José Villarruel, Partido Socialista Unido de Venezuela, PESU, Ylenia Medina, Patria para Todos, Nelson Zambrano, Primero Venezuela, Didalco Bolívar, por la Democracia Social, Podemos, Francisco Pérez, Partido Unión y Entendimiento, Puente, Ana Paula Dinix, Unión para el Progreso, Unión Progreso, Alfredo Parada, Soluciones por Venezuela, SPV, William Benavides, Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro, Reinaldo Quijada, Unidad Política Popular 89, UPP 89, Henry Hernández, Unidad Popular Venezolana, UPB, Johan Rivero, Voluntad Popular Activista, BPA, Raúl Tempo, Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIBE, Wilson Espinosa, Agrupación Indígena, Evolución, Aquilino Rodríguez, Asociación Civil Cátedra Huaycaipuro, C. Huaycaipuro, Jesús Gutiérrez, Parlamento Indígena de Venezuela, Parlimbe, Ifanis Hernández, Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida, OCIBU. Perdón, aquí me falta... Olga Morey, Compromiso País, Compaí, y Pedro Vélez, Bandera Roja. Si me faltó alguien, seguramente una falla, un protocolo, le pido excusas y pido que se... si puedes decir tu nombre y a qué organización representa. Alfredo Buscán, Min Unidad. No te escuché. Alfredo Buscán, Min Unidad. Alfredo Buscán, Min Unidad. Disculpa. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Quería nombrarlos para reconocernos, para saber quiénes estamos y agradecerles su presencia. Casi que una presencia del 100% de las organizaciones que fueron convocadas, las que corresponden, las que reúnen todas las condiciones políticas ante este organismo. Por supuesto, quiero saludar y decir que en esta reunión se encuentra el cuerpo de rectores y rectora que integran el Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, su vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y además, cabeza de la comisión, presidente de la comisión COPAFI, la rectora Tania D'Amelio, quien está al frente de la comisión, de la Junta Electoral Nacional, la Junta Nacional Electoral, el rector Roberto Picón, los suplentes incorporados, Carlos Quintero, Leonel Parica y el rector incorporado también, Conrado Pérez. ¿Efectivamente se encuentra, Conrado? Disculpen, lo mencioné, pero no se encuentra ahora con nosotros. Bien, esta actividad quisimos hacerla para primero presentarnos ante ustedes. Apenas hace unas cuatro semanas, creo yo, que es el... Menos de cuatro fuimos designados por la Asamblea Nacional y acto seguido, el día siguiente, el Consejo Nacional Electoral, por decisión unánime, en sesión de su directorio, el primero de este nuevo consejo, decidió la designación de sus autoridades. Este CNE, este nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene, nace como signo de un tiempo, de un momento histórico, político, de la nación, de la patria, que no debemos nunca dejar perder de vista su importancia, su significación. este Consejo Nacional Electoral, que los ha convocado, en mi persona, como presidente, tiene la... tiene la condición de haber nacido de un amplio, intenso, persistente y tenaz esfuerzo de diálogo y entendimiento entre diversos sectores de la sociedad venezolana, de la política venezolana. Tanto la Asamblea Nacional, surgida de las elecciones de diciembre del año pasado, como su constitución en enero, significó también, y fue la antesala de esta nueva institución, institucionalidad, o este nuevo directorio que se pone al frente de esta institución ya con mucha historia. Como sabemos, estamos dentro de ese marco de avance, de los procesos de entendimiento, de encuentro tras la búsqueda de la paz, de la consolidación de la democracia, de la creación de la mayor cantidad de espacios y con la mayor profundidad de espacios de entendimiento y diálogo, las próximas elecciones del 21 de noviembre cumplen un papel fundamental en esta tarea. No son unas elecciones cualquiera por varias razones, ustedes las saben, pero quiero destacarlas. La primera razón es justamente esta. Su resultado, su éxito como proceso electoral, el desenlace de estas elecciones podrían reafirmar esta línea de consolidación, de ampliación, de fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, la importancia de esta elección también, y lo sabemos, y las organizaciones con fines políticos, los partidos políticos lo saben bien, las elecciones regionales y municipales, sus autoridades, las autoridades regionales, los 23 gobernadores o gobernadoras que salgan electos y electos, 335 alcaldes o alcaldesas que serán electos y electas, 251 legisladores si nos atenemos o legisladoras si nos atenemos a la cifra de la última elección, una cifra que puede ser seguramente se modificará en algunos de sus términos debido a los al crecimiento de la población y los ajustes que se hacen en esta materia y más de 2.459 concejales o concejalas no es cualquier cosa lo sabemos son unas elecciones que tienen una enorme significación política para la vida del país para la vida de las regiones de las localidades de nuestras poblaciones lo sabemos que son las instancias primeras la primera línea de gobierno la primera línea de realización de la vida democrática ocurre en esta institucionalidad que vamos a elegir ahora el 21 no es cualquier cosa mucho está en juego y mucho exige de nosotros por eso es una de las tantas razones por las que estamos aquí hoy nosotros como Consejo Nacional Electoral reunidos con quienes llevan la primera responsabilidad del éxito de esta jornada que se avecina creo que no voy a no voy a decir nada nuevo si recuerdo la significación de los partidos políticos fundamental neurálgica medular el tuétano de la vida democrática está en gran medida reposa en la vida de las organizaciones con fines políticos de la política hecha ¿verdad? desde sus organizaciones y eso no es algo que pueda uno obviar la profundidad histórica de este rasgo de la sociedad venezolana ya son ya son ya es un largo siglo o quizás más de la existencia en algunos casos de los partidos políticos partidos políticos modernos o en desarrollo justamente hace hace unos 100 años quizás un poco menos ¿verdad? ya aparecían en la vida política nuestra es un largo recorrido es una un patrimonio que la sociedad venezolana ha acumulado a través del tiempo y que esta institución el Consejo Nacional Electoral tiene la primera línea de tiene con otras instituciones del Estado venezolano tiene la obligación de servir de encuentro servir de de espacio para la realización de la vida democrática ese protagonismo de los partidos es hoy evidente existen por aquí tenía yo los datos de unas 35 organizaciones políticos nacionales políticas nacionales cuatro de ellas por cierto esta semana que que concluyó rector marques fueron este por fueron por orden del tribunal supremo habilitadas nuevamente para participar y para figurar en este elenco de partidos y organizaciones fines políticos nacionales 52 organizaciones políticos regionales 6 organizaciones indígenas de carácter nacional y 18 organizaciones indígenas de carácter regional no es poca cosa no y sabemos de una importante cuantía de organizaciones y de iniciativas que están en curso solicitando su cumplir una vez cumplido sus requisitos ingresar a esta a este elenco este consejo nacional electoral se pone a la disposición de ustedes a ustedes se debe esta es casa de las organizaciones políticas por lo tanto a nosotros nos toca el trabajo conjunto estrecho la comunicación permanente información a veces la información no fluye se crean confusiones lo comentábamos ahora antes de comenzar esta reunión y bueno eso va creando como vacíos obstáculos en lo que para nosotros debe ser una vía rápida expresa de comunicación y de de organización del trabajo que tenemos por delante desde ya y sé que hablo por el el resto del equipo rectoral nosotros estamos con las puertas abiertas para desarrollar y ampliar todos los mecanismos que han existido que existan o que puedan existir para que esa actividad no solo de cara al 21 de noviembre sino también para la vida futura de esta institución funcione de la mejor manera no es no es una no es una frase demagógica decir que si el CNE el Consejo Nacional Electoral les toca servir y crear las condiciones y servir la mesa para que esas elecciones se realicen de colocar todo y garantizar que todo fluya para que sea una verdadera ocasión de reafirmación democrática no digo mentiras ni exagero cuando digo que de los partidos políticos de la vida y la organización y la participación de ustedes depende el éxito de esta de esta de esta actividad si si faltaran si no estuvieran si bajara si se disminuyera el interés el entusiasmo las elecciones perderían el brillo que le corresponde hacer pero además no sólo eso sino que no sólo no sólo la importancia en ese sentido sino de 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 la vida y la garantía que eso significa sino que además es responsabilidad de todos si hay una organización si existen las organizaciones políticas es porque tienen derechos políticos y tienen deberes políticos obligaciones que nos toca hacer cumplir también ir a los procesos electorales respetar las normas de juego meternos en la en la dinámica electoral con entusiasmo con con patriotismo con lealtad con nuestros compañeros y compañeras con nuestros hermanos y hermanas es una responsabilidad realmente compartida y ustedes saben ustedes que son políticos ustedes que son política saben que es así en en la en la responsabilidad mutua descansa el éxito de no sólo esta sino de toda la vida política y en particular de los procesos electorales por eso quería quería poner de relieve este este primer asunto que luce y que me parece importante recordar hoy por eso esta reunión como ustedes saben y lo saben bien porque están atentos a todo todo lo que aquí hacemos ojalá todas estas cosas que vamos a que se van a ir acordando algunas coordinaciones decisiones que vayamos tomando podamos hacer que fluya la información de manera inmediata para ustedes como ustedes vieron ya está en marcha el cronograma electoral ha iniciado se ha convocado las elecciones al 21 de noviembre ya mañana tenemos una gran el inicio de una gran tarea la primera gran tarea que convoca el concurso del espíritu de las voluntades de las organizaciones políticas de sus militantes de la ciudadanía en general que es la gran jornada de registro y actualización que hemos hemos preparado y que va a iniciar el día de mañana una larga e intensa jornada que va a llevarnos durante mes y medio cierto de 45 días la última vez fueron creo que fue menos tiempo y una ampliación de los puntos de registro que lo hemos llevado a mil puntos es un signo es una una señal que mandamos como consejo nacional electoral sobre la voluntad y el espíritu que anima la preparación de estas elecciones llevar al máximo la participación de todos y todas las venezolanas el cronograma tiene las fases que ustedes bien conocen algunas son las más relevantes este por ejemplo el inicio del registro electoral la apertura del sistema de auditorías que es otra fase importante del cronograma electoral por cierto el día de el día 14 va a iniciar una auditoría integral que se va a realizar al sistema a las máquinas al software que es una auditoría adicional a las previstas que no estaba no estaba en otro momento pero hemos hemos acordado desplegarla para someterla a la a la mirada al escrutinio de especialistas de académicos de científicos provenientes de nuestras universidades de las distintas universidades ese proceso va a llevar también mes y medio si no recuerdo mal mes y medio a partir del 14 o 15 de junio otro gesto otra muestra otra señal que mandamos al país de un esfuerzo para seguir reafirmando fortaleciendo la institucionalidad y fortaleciendo la confianza en nuestra institución también ha habido unas decisiones importantes que son señales buenas que el país ojalá sepa leer la propuesta de la copafi comisión que dirige el rector márquez hemos dado hemos dado hemos dado hemos dado la anuencia para aquellas organizaciones políticas que participaron en las elecciones pasadas y aún no habiendo obtenido un porcentaje el porcentaje mínimo requerido vamos a abrir las puertas para que participen de la misma manera en este proceso electoral ¿es correcto rector Martí? correcto bueno son cosas que están ocurriendo permanentemente estamos trabajando intensamente no nos detenemos a pesar de que a veces no haya comunicación buena comunicación entre nosotros y a veces no siempre estemos día a día informando a la prensa el Consejo Nacional Electoral está sesionando de manera permanente se ha declarado en sesión permanente y constantemente estamos tomando decisiones avanzando en el cronograma electoral yo tengo la la confianza que por los signos y por la atmósfera que respiro tengo la confianza que nos alistamos a ir a un exitoso proceso electoral de amplia participación no sólo de los actores políticos sino de la ciudadanía nosotros una cosa que quería anunciarles y pedirles para este proceso de las de la jornada de registro y actualización hemos previsto y quiero con esto invitarlo a la designación cumpliendo la cumpliendo la normativa que debe estar hoy y si no ya si no está lista hoy en breve estará colocada para la designación de testigos de los partidos en los puntos de registro por todo el país en los mil puntos de registro eso digamos amplía todavía y garantiza más que lo que allí ocurra tenga los ojos y la observación de todas las organizaciones este tenemos una yo he recibido muchísimas muchísimas pero bastantes comunicaciones solicitándome entrevistas reuniones encuentros proyectos ideas que se han sido enviadas a la presidencia yo les confieso que estas cuatro semanas casi cuatro semanas han estado hemos estado muy exigidos de tiempo preparando todo lo que ya ustedes conocen el cronograma el proceso complejo que se inicia que se inició ya hace un par de semanas pero todas esas las vamos a ir atendiendo vamos a multiplicar vamos a crear las instancias para una relación estructurada directa no solo con COPAPI sino con o con COPAPI además creando encuentros espacios de articulación que ya diseñaremos y les comunicaremos y por supuesto la relación conmigo estará abierta también en la medida de mis posibilidades atenderé y será un honor para mí poderme encontrar personalmente con ustedes en la medida en que la agenda vaya permitiendo soy un ciudadano un venezolano un republicano que tengo la absoluta convicción democrática de que este espacio requiere la mayor transparencia cercanía franqueza dentro de la diversidad de posiciones de miradas de posturas que tenemos nada más natural a la condición humana y más a la condición de los seres humanos en sociedad y más todavía cuando se trata de ese ámbito extraordinario de la vida colectiva que es la política entonces con esto les doy un mensaje el mensaje que seguro expresa bien la voluntad la tesitura el color el signo de este CNE de todos sus rectores y rectoras y bueno yo quisiera con esto dar por cerrada mi intervención y permitir al compañero que dé la continuación al acto muchísimas gracias a todos y a todas vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral Pedro Calzadilla el día de hoy en este encuentro con los representantes de las organizaciones con fines políticos que ha acudido a este lugar precisamente para reunirse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral entre los anuncios que han destacado el día de hoy han mencionado que para estas elecciones previstas para el 21 de noviembre serán electos un total de 23 gobernadores o gobernadoras un total de 335 alcaldes o alcaldes además 2.459 concejales en todo el territorio nacional asimismo ha dicho que han sido habilitados un total de 111 organizaciones con fines políticos recordemos que el año pasado fueron 107 este año se han incorporado 4 organizaciones con fines políticos de carácter nacional para un total de una participación de 35 organizaciones con fines políticos de carácter nacional 52 organizaciones con fines políticos de carácter regional asimismo han sido habilitadas un total de 8 6 organizaciones con fines políticos indígenas nacionales y 18 organizaciones con fines políticos regionales indígenas todo esto para un total como les mencioné antes de 111 organizaciones con fines políticos recordemos que el proceso continúa abierto y aún pueden incorporarse más organizaciones con fines políticos además ha recordado todo el proceso de registro y actualización de datos ante el consejo nacional electoral que inicia el día de mañana y está previsto hasta el 15 de julio es la información y con ella retornamos el contacto